¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar hoy sobre un asunto que afecta directamente a los ciudadanos como es la sanidad. Para ello hoy contamos con el miembro de SOS Sanidad Pública y también delegado de CIGA Saúde, Lois Méndez, que ya nos acompaña. Lois, buenas tardes y gracias por volver aquí a Espacio Abierto a Televisión de Ferrol. Hola, buenas tardes y siempre un parcer por poder ir a hablar en nombre de SOS, que es la sanidad pública, en nombre de CIGA Saúde y comentar los aspectos más soliñables de la sanidad pública. Bueno, desde luego, Lois, la sanidad es algo de lo que se viene hablando durante los últimos años, un poco coincidiendo con la crisis económica. Vamos un poco a situar a los ciudadanos y a definir cuál es el sistema que defiende la plataforma SOS Sanidad Pública. Bueno, SOS Sanidad Pública, como es lógicamente, defiende un sistema público de calidad universal y accesible en igualdad de condiciones para todos los usuarios y usuarias. Lamentablemente, este sistema que se ve formando y generando en los últimos 30 años, pues está a ser decapitado, demolido por actuacións desde los entes públicos, ven desde el gobierno central, desde el gobierno de la xunta de Galiza, que ponen en serio riesgo una atención sanitaria pública de calidad. Excluyen colectivos, después de la ley xeral de sanidad, donde el sistema sanitario era público y universal. Pues ahora, el Real Decreto de la Ley 16 de 2012, deja sin cobertura a mayores de 26 años que nunca cotizaron, a personas mayores que nunca cotizaron y, sobre todo, a los inmigrantes. Bueno, pues esto no es un sistema universal. Pasa de ser un sistema universal de derecho para todos los ciudadanos que residían en el territorio español, a ser ahora simplemente para beneficiarios del sistema sanitario. Bueno, pues ya hay colectivos que van a quedar excluidos de la atención sanitaria pública. Hay un factor, lo hizo, un aspecto que preocupa a esta plataforma, como es la tasa de reposición, ¿no? Bien, es un aspecto que afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras que trabajan, pues en este caso, en el Servicio Gálego de Saúde, pero en todo el sistema nacional de saúde, ¿no? A tasa de reposición, para que se entenda por los televidentes, significa que de cada 10 personas que se exubilen, o ven que se trasladen a otras comedas autónomas, o ven que teñen a desgracia, pues, de finar, solamente se vai reponer una soa praza, es decir, o 10%. Es decir, si o Servicio Gálego de Saúde, a 31 de dezembro do ano 2011, tiña 1.726 prazas vacantes, entre médicos, enfermeiras, técnicos de laboratorio, de rayos, celadores, etc., de todas las categorías, solamente vai poder reponer 172 prazas. Eso que significa que, evidentemente, van a mermar considerablemente as plantillas do Servicio Gálego de Saúde en todas las categorías profesionales. Evidentemente, esta merma nas plantillas vai potenciar que disminúa alarmantemente a calidad asistencial y que se aumenten, lógicamente, pues, listas de espera porque habrá menos profesionales para atender a poboación. Y esto repercute tanto en atención especializada, que son os hospitais, como en atención primaria. Y hablando de la atención a los pacientes, hay un tema también que preocupa a las diferentes plataformas, como son las listas de espera. Bueno, ¿cómo has visto la evolución de este asunto, de las listas de espera en los últimos años? Bien, evidentemente, se xoga con datos que eu teño dúbidas sobre a súa que fiabilidad. Pero non vou facer que demogoxe sobre esto, porque calquer usuario que esté pendiente de, bueno, pues, de unha atención sanitaria sabe que para acceder a ela, a porta de acceso e atención primaria. Primero vai ao seu centro de saúde, ao seu médico de cabeceira. Dalí, si é necesario, o remite a atención especializada, a consultas de especialista. E, pues, dalí, si tamén o especialista o considera oportuno, se piden probas complementarias. Sean radiológicas, sean de laboratorio, de distintos tipos. E, despois, en última instancia, pode acceder, tamén de ser necesario, a intervención quicirúrxica. Pois non se mide, non se mide, no que son as listas que se espera, desde que o usuario entra ao sistema hasta que sale definitivamente do sistema con unha alta. É dicir, depois da intervención quicirúrxica, tamén habría, pues, a rehabilitación e todo eso. Eso non se mide. Que se está a medir? O tempo de espera para acceder a consulta de especialista e o tempo de espera para acceder a intervención quirúrxica. E, inda, sim, as listas de espera en esta área sanitaria, por mor de que cada vez non se sustituye o personal, ni se contrata personal, incluso para cubrir ausencias por vacacións, por, en, bueno, os profesionales tamén enferman, por lo tanto, tamén teñen que ser sustituídos para cubrir esas baixas. A política de reducción de gastos en máis dun 83% do orzamento que había no ano 2009 ao que se dispuxo en este ano 2012, con leva, pois, que, por exemplo, en esta área sanitaria, hai galistas de espera de primera consulta en anestesia e reanimación que pasaron de 138 días a 238. En cardiología se pasase de 35 días a 84, casi o doble. En endocrinología se mantén en 87 días. En otomología, rehabilitación, reumatología e traumatología, todas estas listas de espera superan os 65 días. Pero que en probas que diagnósticas, como unha mamografía, pasa de 148 días de lista de espera a 208. Unha ecocardiografía ten unha espera de 230 días. Son datos, cando menos, alarmantes. En xenaral, todas as probas ecográficas tardan máis de 100 días. Esto, se a maiores, temos que ter en contas que moitas especialidades médicas e cirúrgicas e preciso en esta área sanitaria facer unha desviación á área sanitaria da coruña porque aquí non son atendidas, como é neurociruxía, ciruxía plástica, ciruxía torácica, ciruxía vascular, ciruxía cardíaca, anxioplástica, radiología vascular, etc. É polo que vemos que son derivados desta área sanitaria e entran, cando son derivados desta área sanitaria, en outra nova lista de espera, na área sanitaria de a coruña, despois de que aquí son tal. Bueno, pois eu, para min, estos que son datos oficiais do Servicio Galego de Saúde, cando menos, o que venen a demostrar é que, evidentemente, os recortes na sanidade afectan directamente a calidad asistencial que se presta e que sufren as consecuencias son os usuarios ou as usuarias do sistema sanitario. Hablábamos antes desa casa de reposición, Lois, e relacionándolo con as listas de espera, en que medida crees que pode afectar, digamos, esa tasa a as listas de espera? Hasta que punto, non? Evidente, evidente. Se non se reponen efectivos, se os efectivos, cando, aparte de as vacantes, que non se reponen, aparte, non hai compromiso con esta área sanitaria, nos orzamentos, e desde diferentes ámbitos, o que se pide a Consellería de Sanidade, é que invirta en esta área sanitaria. E que invirta, cando menos, primero, en atención primaria, nos centros de saúde que estaban comprometidos, que se facan, que se dote a atención primaria de profesionales e dos medios necesarios para descargar atención especializada, pero, ademais, que se faga unha inversión comprometida dendei anos, dende a transferencia do hospital de defensa do hospital naval, que se faga esa inversión no hospital de defensa, que estaba cuantificada xa hai catro anos, en 63 millóns que de euros, que permita que o hospital de defensa non estea infrautilizado, que permita a plena potenciación dese hospital. E, entón, con esos recursos, sí se podría dar unha atención sanitaria aceptable, aceptable, ou como se pode dar en outros lugares do Estado español. Mira, se fala moito de crisis, se fala moito de recursos, de que hai que recortar, de austeridade, evidentemente, é certo. Non hai dinero que para todo, pero temos que ser conscientes en que elementos non se debe recortar. E eses elementos, cando menos, son nos servicios públicos como sanidad, como ensino, ou como servicios sociosanitarios, porque son as personas máis débiles as que sufren as consecuencias. Por exemplo, o repago farmacéutico para pensionistas ou o incremento que se deu nos travedores en activo. Bueno, ahora estamos vendo como comunidades autónomas, como Cataluña ou como Madrid, que o propón, vai implantar tamén o cobro de un euro por receta. Se deixa, desde o 3 de novembro, que saliu publicado no Boletín Oficial do Estado, se vai deixar de financiar as próteses, ortopróteses, cadeiras de rodas. vais a comenzar a aplicar o cobre de transporte sanitario no urxente que vai a afectar de maneira clara os que teñen que facer diálisis, rehabilitación, radioterapia, é dicir, volve a afectar un colectivo de pensionistas e que en Galicia teñen as pensións, tamén hai que soliñalo, máis baixas de todo o Estado español. Pero é que, ademais, que a dispersión xeográfica que temos os galegos somos os máis perxudicados. Porque se eu teño que aculdir a diálisis ao hospital arquitecto Marcide non é o mesmo que a ambulancia me traslade se eu vivo en Arón que se eu vivo en Ortigueira ou se vivo en Monfero. Bueno, pois, vou te que aportar deste transporte sanitario non urxente a misma porcentaxe que me se me aplica pola receta farmacéutica. Se eu como activo pago 50%, tería que pagar o 50% desa ambulancia. E se pago o 10%, tería que pagar ese 10% dese custe. Pero igual que no que o pago farmacéutico hai un tope para as personas en función das súas rentas que non se superan os 8 euros ou os 16 euros mensuales, tanto no que a finalización das próteses, ortopróteses, cadeiras, etc., como no transporte sanitario, non urxente, non vai haber tope ningún. Tamén asistimos a que hai menos de 15 días se acaba de publicar de posibilitar que os enfermos que estean hospitalizados tamén paguen as medicinas que hasta ahora eran o 100% gratuitas cando estabas hospitalizado. Tamén cabisma porcentaje. É dicir, esto é un imposto á enfermedade porque son as personas máis debilides e as que sufren as que van a contribuir máis á sostenibilidade do sistema. E eu creo que isto é un claro retroceso e que entendemos que non se deberá dar e que cando menos hai aspectos básicos que non se deberán tocar. Eu creo que hai moito en donde recortar sin que sea en sanidad, sin que sea en ensino e sin que sea en servicios sociosanitarios.